Buenos días mi gente bonita, buenos días, quiero hacer una directita súper rapidito como siempre digo Quiero hacer una directita súper rapidito Voy a esperar algunos conectaditos ahí por favor Gracias por ver el video 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 Dígame si se escucha bien ahora Ada Bendiciones mi gente bonita No se escucha No sé qué es lo que pasa con esta situación del internet Todavía no se escucha Dígame si todavía no se escucha No sé qué pasa con la situación del internet Vamos a cambiar la posición A ver Ya, ya se escucha Ah, gracias Ada mamita, gracias El motivo de mi directa era para decirles mi gente bonita que cuando yo salgo a hablar algo por las redes No me refiero a mí, no me refiero a nadie específicamente, no me refiero a nadie específicamente cuando estoy hablando de los infladores Tengo unas personas Yo tengo la misma situación de todos los cubanos, de la mayoría. Los hay mejores, los hay peores. Pero mi situación, mi situación no puede ser peor de la que ya es. Vivir en un país sin libertad de expresión, sin libertad de reunión, sin libertad de absolutamente nada. Vivir en un país donde no tienes qué desayunar, qué comer, qué darle a tu hijo, a dónde llevarle, comprarle ropas, zapatos. Porque si le das comida no lo puedes vestir y calzar. Mi gente, miren, mi situación en Cuba, porque vean una cadenita, porque vean un anillo. Señores, ¿qué hago? Vendo todo esto para comerme un pedacito de pollo. La situación del país es general para la mayoría de los cubanos. Pero esa, la solución no la tenemos, no está en criticarnos unos a los otros, está en exigir y pedir, caballeros. No es fajarnos entre nosotros. Cuando yo hablé de los infladores del lado allá, como los infladores del lado acá, que no han hecho absolutamente nada. Cada cual sabe de a quién me estoy refiriendo, por qué quieren que yo especifique, para quién específicamente es la directa. ¿Por qué? ¿Por qué crean más chucuchucos en las redes? ¿Por qué cogen las redes para esto? Cuando la podemos coger para muchísimas otras cosas mucho más importantes. Señores, el que no quiera donar un medicamento, cuando yo salgo a pedirlo para mí o para cualquiera, no lo dé, sencillamente no lo dé, no es obligado. Usted con su dinero, en su libertad, hace lo que usted entienda. Ahora, entendemos que usted tiene que trabajar, que yo lo sé, que tiene que trabajar ahí para poder sobrevivir, para poder sobrevivir, no, para vivir en los Estados Unidos. Porque si te fuiste seguro que fue para un mejor lugar, no, supongo yo, si no te hubieras quedado aquí en Cuba. Pero yo lo entiendo todo eso perfectamente. Cuando yo estoy pidiendo un medicamento para un niño, por ejemplo, es porque no hay otra solución aquí, porque aquí podemos darle solución si apareciera el medicamento, pero no lo hay. ¿Qué hacemos? Nos referimos en las redes y tratamos de resolver el problema de un niño, de un anciano. Miren cómo están las redes, muriendo personas en los hospitales por falta de medicamento. No siempre podemos pedir, no siempre aparecen personas a tiempo para salvarle la vida a una persona. ¿Entienden? Mi situación es la misma de todos los cubanos en Cuba. Yo sí tengo el valor de salir a las redes a protestar y pedir, hay mucha gente que no. Y eso yo lo voy a respetar hoy, mañana y siempre. Hay personas que le falta el valor, hay personas que no son como soy yo. Y yo todas esas cosas yo las voy a entender. Se necesita unión, señores, nadie, me escriba por el privado. Otra cosa que quiero decirles, no me escriban por el privado, no me escriban por el privado. Mis megas, yo me los pago, mis megas son caros. Tú me escribes, me escribe el otro, me escribe el otro, el otro, el otro, para hablar tonterías y estupideces. Que no me interesan, me interesa todo lo que tenga que ver con la libertad del pueblo de Cuba. Es lo que me interesa. No estoy buscando novios, no estoy buscando marido en las redes, que les quede bien claro. No estoy buscando marido. Esta señora que también me está diciendo, hay alguien ahí que me está diciendo que tú estás formando, si tú pediste el parol humanitario. Miren, señores, yo no lo pedí. Una persona muy amorosa, muy buena, que la admiro, me puso el parol. Si me lo aprueban, me voy a ir del país, como lo han hecho todas. Mientras estoy aquí en Cuba, estoy dando tareas. Si algún día me toca la posibilidad de sacarme de este país, salvar a mis hijos de esta dictadura, de las enfermedades, de la hambruna que se está pasando aquí, lo voy a hacer. No soy más que nadie, ni mucho menos. No me critiquen, no me critiquen, no critiquen. Yo no soy, a ver, yo no soy la líder que nadie tenga que seguir. Yo no soy la que tenga que arriesgar más nada que nadie aquí en este país, porque yo salga de las redes y grite hoy, mañana y pasado y siempre. No significa que yo tenga que morir, que más como tú hay en este país, porque la gente me van a criticar el día de mañana. No, señores, no. Si tengo la posibilidad de irme, salvar a mis niños, lo voy a hacer. Pero también que les quepa bien claro que he trabajado duro en este país, que he hecho oposición y que llevo muchos años en la oposición, que he salido de Cuba con posibilidades de desertar en Colombia, en Argentina. He podido hacerlo y no lo he hecho, mírenme aquí. No lo he hecho porque no dejo a mis hijos, porque no tengo el valor de dejar a mis hijos. No puedo. Si me saco con mis hijos, me voy mañana mismo. En una lancha, en un avión, en un coyote, en lo que sea. En lo que sea. No critiquen más a mi Daisy Marrero, no me critiquen más. Yo he hecho más de lo que he podido, más de lo que he querido, más de que nada, porque yo estoy arriesgándome en libertad aquí. Y ustedes, mejor que nadie saben, que hasta ayer estaba metida ahí, ya para juicio ya. Señores, entonces la situación de Cuba no va a cambiar, mientras los cubanos estén tan enfocados en el chanchullo, en criticar al otro. No me etiqueten para criticar a nadie. No me interesa si fulana es trabajadora de la seguridad del Estado, apoyadora de la seguridad del Estado, limpia botas. No me interesa. Me interesan los que están puestos para la libertad de Cuba. No me interesan los chanchullos ni los bretes. ¿Me entienden? No me interesan. Que voy a salir a defender a una hermana que caiga al suelo, no voy a salir a defenderla. Porque no me da la gana que nadie fuera ni dentro, critique a las personas que están saliendo en las redes, haciendo lo que nadie o muchos pocos no hacen. Basta ya. Entonces, otra cosa que yo quería decir. Yo sí cojo lucha porque soy una persona que me duele muchísimo. Las personas malagradecidas. Las personas que intentan desacreditar a una persona por su vocabulario, por cómo hablen. Oye, yo soy así. No voy a cambiar. Todo el que me conoce a mí en este pueblo, ¿saben cómo soy yo? ¿Saben cómo es Marrero? Aquí todo el mundo me conoce. Ahora que yo saque mañana con un vocabulario que yo no tengo. Palabritas rebuscadas que yo jamás he tenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me he sentado en lugares donde no se han sentado mucho. ¿Entiendes? Y si no sé hablar, me quedo calladita. Pero yo hablo aquí lo que me interesa a mí. Situación Cuba. El hambre que está pasando Cuba. Las personas que están muriendo en Cuba en las calles. Mira, en las redes ayer estaba mirando a un señor que se desmayó en plena calle. Se desmayan porque tienen hambre. Porque no tienen alimentos. Porque no tienen comida. Se desmayan porque no comen. No se alimentan. ¿Eh? Y esas cosas me duelen porque yo no me gusta ver eso. No quiero ver esa situación. No lo quiero ver con un hermano, con un primo, con un tío, con un familiar, con un vecino. No lo quiero ver. Quiero libertad para el pueblo de Cuba. Y nosotros tenemos que salir a seguirlo, a pedirlo. Necesitamos cambiar esta historia. ¿Saben por qué? Porque lo que le estamos dejando a nuestros hijos para atrás es candela para el sindicato. Candela lo que le estamos dejando a nuestros hijos para atrás. Candela lo que le estamos dejando. Para que sepa, esto no es un futuro para nadie. ¿Entiendes? Los que están viviendo aquí en Cuba son los que reciben ayuda del extranjero. Y bien poco porque créanme que 100 dólares te lo comes en dos almuerzos. Un filet de huevo, 1.800. No vamos a hablar de precios porque ya esto está caducado. Lo que usted, el kit de la situación esta es que no me escriban por el privado, que mis megas son bastante caros. A mí nadie me recarga del exterior, ¿ok? A mí los que me recargan del exterior son amistades mías, familiares míos. Nadie, yo no recibo nada de la seguridad, de cómo se llama, de esto, como dicen ustedes, de la CIA ni de nadie. A mí no me recarga nadie. Yo soy sola, soy libre, no pertenezco a nadie, no pertenezco a nada. Por eso grito cuando yo quiero y cuando no quiera no grito. Nadie me paga, nadie me financia a mí salir a las redes a decir que en Cuba se está muriendo la gente de hambre y que los niños están muriendo en los hospitales. Y que todos los días sale un niño pidiendo visa humanitaria para salvarle su vida, ¿entiendes? A mí nadie me paga. Por eso no le permito a nadie que me falte el respeto. Nadie me escriba en privado para faltarme más el respeto. Yo me llamo mi Daisy Marrero Gil. No estoy buscando marido en las redes. Mi problema es la dictadura. Mi situación es la misma de todos los cubanos. Y cuando salgan todos los cubanos, caballeros, vamos a salir todos los cubanos. Marrero también va a salir junto con todos los otros cubanos. Mientras tanto voy a seguir aquí metida dentro de mi casa esperando a que pase lo que tenga que pasar o a que me llegue el momento de irme para afuera. Pero yo voy a salvar a mi familia. Si tú cubano no quieres salvar a tu familia, ese es tu problema. Pero yo sí quiero salvar a la mía. Y si tengo que irme para afuera para salvar a mi familia, pues lo voy a hacer. Porque yo a mí no me van a poner una medalla. ¿A mí? Te lo traigo. Sí, mi amor. Entonces, nada. Gracias, bendiciones a todas esas personas por estar ahí. No me escriban más al privado para ofender, ni que no he salido de Cuba, y que no tengo una cultura, y que no sé cómo funcionan los países de afuera, y que no sé cómo. Yo sí he salido del país, señores. Yo sí he salido del país, reiteradas veces. Reiteradas veces, he salido del país. Y mírame aquí. Mírame aquí. Dando la tarea aquí en Cuba. Y deberían de agradecer muchísimas personas. He oído de familiares que dicen, mi familia en Cuba no dice nada. Mi familia en Cuba no dice nada. Yo entiendo que existe miedo, pero más miedo me da a mí vivir sin comer, sin vestirme, sin ilusión, sin vida. Y con el terror de caer mañana en un hospital y morirme porque no tengo un medicamento para salvarme la vida. ¿Entiendes? Esas personas que están en el exilio, que ayudan, que apoyan, muchísimas gracias y bendiciones para ellos. Pero hay muchísimas personas que son unas infladoras, que no ayudan, no hacen, no dan, no, no. Y salen por él, cuando yo salgo pidiendo, salen por la directa. Ay, ¿qué necesitas? No sé qué. Cuando le escribo al privado, se hacen los hinchados, se hacen los... Y entonces no apoyan, pues no infles, no salgas ahí a romper la posibilidad de que otra persona me pueda colaborar. Gracias a personas en el exilio, yo tengo mi esponjuelo. Gracias a personas en el exilio, yo salvé mi vida cuando el coronavirus, una amiga mía muy de aquí de Aguado, pasajero. Ella me donó un medicamento que mandó para su familia y me dio a mí medicamento. Si no llega a ser por eso, yo me hubiera muerto, ¿entiendes? Y yo a todas esas personas les estoy súper agradecida, nadie tiene que ponerse la salla que no le coge, que no le queda, que no es para sí. Esta directa la estoy haciendo para las personas que sí inflan, las personas que están criticando, las mujeres que están haciendo aquí en Cuba, y cuando estaban aquí nunca hicieron nada, ¿entiendes? Me molesta grandemente, me molesta grandemente. No soy de quedarme callada, donde me pique, ahí a mi mitico le doy al burro, le doy los palos, donde se caiga, ahí mismo le doy los palos burro, no infle, no infle. Yo no le he pedido nada a esas personas infladoras. Mira, yo en una de mis directas me salió Alexis Fardé, que eso lo he dicho en otra de esos, ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? Te voy a mandar ropita para tu niño, te voy a mandar, te voy a mandar. ¿Qué mandaste? Ni tan siquiera ni una duragina. No se la pedí, él solo se brindó. Si no lo vas a hacer, no lo brindes, no lo brindes. Con la muchachita de los espejuelos lo que pasó fue lo mismo. Una señora, sí, te los voy a mandar. Y yo le dije a la niña, tranquilita, mamita, que tú vas a ver que te van a mandar tus espejuelos, y yo qué sé yo, y al final nunca llegaron. Quedé yo como una embelequera, ¿entiendes? Si no lo vas a mandar, no infle. Ya otra persona, en anonimato, lo mandó, y gracias a eso, la muchacha tiene hoy su espejuelo. Gracias, Teresita, bendiciones, mi amor, bendiciones para ti. Arnaldo, bendiciones, Iván, bendiciones, Jaguar, bendiciones, Yulit Suárez. Dice Yuli que si hay que ofrecerle, a ver, te pregunto una cosa, ¿hay que ofrecerle algo a Jordán Cayamelia? A ver, no entendí la pregunta. Yulit Suárez dice, te pregunto una cosa, ¿hay que ofrecerle algo a Jordán Cayamelia? O Amelia. Yulit, no entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Si hay que ofrecerle algo a Jordán Cayamelia. No entendí tu pregunta, ¿y por qué me lo preguntas a mí? Saludos, Feliberto González Penning. Gracias, hermano, gracias por estar ahí siempre. Agradecerle. Pero si hay que agradecerle algo. No sé si tendrán que agradecerle algo. Yo no tengo nada que opinar sobre eso. No sé, no sé, no tengo nada que opinar sobre que le tengas que agradecer a Jordán Cayamelia. No entiendo la pregunta. No puedo responderte nada. No sé si tengas que agradecerle algo a ella. Por salir a las redes, no sé. Por decir o hablar, no sé, no sé, no sé. Cada cual es su mundo, mi amor. Y yo no voy a caer en ese, en ese, en ese chanchullo. Si hay que agradecerlo o no. Si alguien, ellas tienen sus seguidoras. Hay personas que les gusta a ellas. Y eso lo tenemos que respetar. Julián, yo espero que te quede clara esta pregunta, esta respuesta que te estoy dando. No hablo específicamente de nadie. No estoy hablando de ningún inflador específicamente. Estoy hablando para los que han hecho, para los que no hacen, para los que... Y no estamos pidiendo, no estamos pidiendo que nos agradezcan nada, simple y llanamente. Que no estén de acuerdo con algo, algún detalle que se nos vaya alguna vez, algún problema que hayamos tenido alguna vez. No nos hagan tierra en ese momento, porque las veces buenas que hemos tenido para atrás, acciones que hemos hecho, no cuentan. Cuando una vez fallamos o equivocamos, nos tienes que machucar o nos tengan que machucar. Somos personas, somos seres humanos. Tenemos debilidades, tenemos problemas. Muchos problemas, porque estamos dentro de Cuba. Y yo, yo en lo particular, súper agradecida, súper, súper, súper agradecida. Con todas esas personas que siempre me han ayudado, siempre estoy muy agradecida con las personas que me han ayudado. Ellos no quieren que se sepan que han tendido su mano. Y yo se los hallo bien y se los voy a respetar siempre. Eso siempre se les va a respetar. Deja muy bien qué decir o qué deseas de esa persona cuando no quiere que sepan que son personas que han apoyado. ¿Entiendes? Claro que no hay que agradecerle nada a nadie. Hay que agradecerle a una persona que, por voluntad propia, ayude a un niño, ayude a... Sí, se lo tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque es un gesto, porque muchas personas que están obligadas a hacerlo, obligadas quiero decirle, porque pertenecen a organizaciones y demás que no lo hagan, pues no lo hacen. Entonces tenemos que agradecerle a una persona que lo hace de corazón, por amor. Entonces sí, ¿por qué? Tenemos que agradecer. Tenemos que ser agradecidos con cualquier gesto que nos hagan. Miren, yo estoy muy agradecida con toda la aprobación que me dan las personas, con todos los likes que me dan las personas. Con aguantarme mis malas palabras, mis malos genios, mis malos momentos, mis malos ratos. Y yo estoy súper agradecida de eso. Y yo lo que digo es, abajo de la dictadura castrista, libertad para el pueblo de Cuba. Eso es lo que me interesa a mí. No quiero estar enredada en ningún chuzma, en ninguna desacreditación de alguna persona. No me etiqueten en esas cosas. Dejen eso para la seguridad del Estado. Enfóquense en buscar estrategias para liberarnos del yugo de la dictadura. Más nada que eso. Es lo único que nos hace falta a nosotros. Es lo único que necesitamos. Y yo súper agradecida. Tengo una personita escribiéndome por aquí, por el privado. La persona que más... Es así, Rolando. Es reconocerlo. Quizás no tengan que agradecernos nada, pero sí reconocer que hay personas que estamos aquí haciendo cosas. Y que es bonito y es bueno saber que hay personas del lado allá que están tan agradecidas o tan, a ver, ¿cómo se le dice? Orgullosas. Vamos a decir orgullosas, no agradecidas. La libertad de Cuba no. Es de nosotros. Es del que sienta eso en el corazón y nada más. Pero lo que yo digo es no cojan las redes sociales para desacreditar a una persona que falló, que tuvo un problema. No me escriban al privado para decirme, ofenderme por mi nivel cultural y demás. No me interesa a nivel cultural. Lo que me interesa es tirar por arriba de los panchos, que son los que nos tienen matados y organizados aquí en Cuba. Más nada. No me interesa más nada. Yuli, mamita. Mira, yo te entendí tus partes. Y créeme que yo entiendo a todas las personas como tú. Yo no salí defendiendo a Amelia. Yo defendí a Jordanka. Yo defendí a Jordanka. Yo no he defendido a Amelia. Yo pongo todo lo que salgan en las redes. Yo lo pongo para que la gente lo vean. Yo lo subo todo para que la gente lo vean. Como subo a un anciano agonizando, muriendo de hambre en las calles. Como subo a un niñito necesitando un medicamento. Como subo una golpiza que le están dando tres, cuatro policías. A una sola personita y los demás afuera grabando. Señores. Eso es lo que yo subo a las redes. Pero lo subo todo. Pero yo te voy a hablar francamente. Nosotros no tenemos que hacerle el trabajo a la dictadura. Si ellos solo lo saben hacer. Ahí tienen el problema con filo. Ahí nos sacan ahí con filo. Me han puesto a mí ahí como una puerquita de esas chulitas con mi cabeza. Me han puesto en una pila de memes. Y eso a mí no me afecta. Me afecta más que un hermano cubano me critique. Me afecta más que un hermano cubano me denigre. Por mi manera de hablar. Por mi manera de proyectarme. Eso sí me afecta. Pero que me saque con filo. Me da tres guayabas. Tres pepinos como dice el buen cubano. Gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gigi. Gracias por estar. Esa es Paján Guerrero Freddy. Gracias por estar. Es que se me van las personas de Julio Correa. Gracias a Ada Suárez. Gracias mamita. Belky Romero. Gracias. Yo sí tengo mucho que agradecerle a mis hermanos. Yo sí tengo mucho que agradecerle a mis hermanos. Porque yo hoy estoy con vida. Y muchas veces he comido en esta casa. Porque me han ayudado las personas. ¿Entiendes? Yo he comido en este país por personas que me han ayudado. Y eso yo se lo voy a estar eternamente agradecida. Súper agradecida. Maypú bendiciones. Vamos a pasar un día de las madres súper chévere porque vamos a seguir llores que ando. Vamos a pasarlo como podamos porque todavía tenemos familia. Tenemos hijos que necesitan vernos una carita feliz. Acá ya tengo un momento para decirle a Alexa que me dé una película de terror. Pídese. Nada mi gente. Los dejo por aquí. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Hola Félix Blanche. Bendiciones. Oye, estoy súper contenta porque muchas personitas de aquí de Guadalajara, pasajeros que me ven. Muchísimas gracias. Súper agradecida. Roberto Bocías, gracias y bendiciones. Nada. Esta directa es para aclarar a las personas. Pero bien para ratificar que nosotros necesitamos la libertad de Cuba más que nada en este mundo. Porque necesitamos vivir y salvar a nuestra familia. No dejarle este legado de desgracia a nuestros hijos que vienen detrás. Nosotros tenemos que salir de esta necesidad. Y este es el momento. Yo digo que este es el momento. Gracias mi gente bonita. Gracias por estar ahí. Yo sí estoy agradecida y orgullosa de toda mi gente. Yo sí tengo mucho que agradecerle a muchas personas. Y yo soy la mujer más feliz de esta tierra. Por todos los amigos que tengo y todas las personas que me apoyan. Súper agradecida. Libertad para el pueblo de Cuba. Y nada caballeros, vamos a hacer cada día mejor. Si ven a una personita pidiendo algo por las redes, un medicamento, cualquier cosa. Ayúdanos, apóyalos. Si tú tienes la posibilidad que estás en el país de la libertad, en el país de las oportunidades. Que sabemos que tienes que trabajar duro. Porque sabemos que ya tienes que romper duro los huevos. Pero no importa, porque si Dios te puso en ese lugar es para que ayudes a una persona. Y tú hoy ayudas a una persona y la gratificación que sientes es grande. Y eso es lo que hace falta sentir. Eso es lo que nos hace seres humanos. Gracias, mi gente bonita. Dame acá una película de terror. Jaguar, junglas, gracias y bendiciones. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Que me los bendiga Diosito a todos. Libertad. Saludos para todos. Víctor Torres. Natacha, bendiciones. Se me van de ahí. Por eso es que no los veo y casi que repito. Julio, gracias. Compártanla directa. Olga, Olga, bendiciones, mamita. Gracias por estar ahí. Gracias. Que Dios me los bendiga mucho a todas esas madres bonitas. Felicidades para todas ellas. Que tengan un fin de vida.